Música 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 No, de pedo Lo que ponen te pido por favor Ay Kogito Por favor Ay, me caí No Ah, carajo, que zarpado Ay Murió la bruja Me metió bandera Me metió Jodice mierda Y lo tiré Lo vi desaparecer Tocala Ay, le toqué Mátenlo He hecho mierda Perfecto Es difícil si no estabas en el horno La toca No, no le aflojen eh, ojo Vos así de ir a buscarlo, bueno Estén cerca Si mata uno No, no le aflojen eh, ojo Eh, ahí está Me caí Me caí Me caí en los tiburones Puta que lo marido Eso Ni en el medio estaba Aca Oh, la que me metió Para que me Retrocedía el pedo Sorpresa No, no le pegamos No, no le pegamos A todos le pegamos Ah Si, no te perdió No I I Seguro O Tremendo Bajar No era para hacer 3 si no No me la perdona nunca eh En el pecho Te diré Tremendo Vamos los 4 Y los 3 pero bueno ¿Por qué se ríen así? Le de ese mandioca a venir Que te vamos los 4 La panza vamos La panza Ay Por favor Dale dale Vamos que esta en el mandioca Dicenle cuando cambio por favor A ver si logro saber que Este me va a cagón Este se va a quedar allá Ahí esta Hay que cambiar misiles Ahora si esta aca eh Ahí lo escuche Ahí esta Oh Buen No voy No voy No voy No voy No voy ¡Vamos, vamos! ¡Estamos muy bien! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Para! ¡Uy! ¡Coco, puente! ¡Qué lindo te puse, Coco! ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Ay, bueno! ¡Se me mató el reto del fondo! ¡Ah! ¡Queda uno solo! ¡Queda la bruja nada más, tranquilo! Ah bueno... Jaja Ahí no Ffff Toma... Oh Jaja ¿Te cobro eh? No muero, yo no se muero Me creo que esta verdad no se tan feo, boludo ¡Ay! ¡Coco! ¡Ay! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco!